hola nuevamente pues mis amigos quiero hacerle la segunda parte de este vídeo sobre los datos curiosos de islandia esta vez les quiero pues decir que islandia era un país en donde no se consumía la cerveza estaba legalmente prohibida tomarla hasta el año 1989 imagínense ustedes sin poder tomar cerveza nada antes pues quiero pedirles que se suscriban a mi canal de youtube magdalena mejía p también lo pueden hacer por otras vías instagram facebook o twitter nada no hay servicio doméstico en este país o sea las dueñas de la casa los dueños de la casa los señores necesitan hacer sus tareas domésticas claro que el hombre comparte tanto como la mujer en los deberes de la casa el que llega primero ese lo hace todo venga el zoológico la primera vez que yo fui al zoológico de aquí fue fantástico donde están los tigres donde están los leones no el zoológico de islandia es doméstico o sea que los animales que existen son vacas caballos gallinas chivos ovejos palomas pero bueno ahora últimamente han integrado una pequeñísima área en donde existen algunos elementos de la naturaleza pues que a mí no me gusta mucho pues vi que tienen una pequeña culebrita roja y tienen creo que una tarántula un alacrán y algo así pero por lo demás el zoológico es totalmente doméstico porque está más dirigido a los niños es un país muy muy caro debo decirles y eso de que haga sí sí muy caro muy caro es porque vienen muchas personas acá hacen vídeos y pues le muestran a la gente que carísimo que es todo aquí pues exageran un poco ya que los precios aquí no se marcan por la por la cantidad que tiene sí claro el paquete tiene el precio pero normalmente el precio que se ve en las etiquetas y en donde está ubicado de la cosa el artículo está marcado por kilos o sea que si usted compra medio kilo no está pagando todo lo que dice ahí o una cuarta del kilo está pagando pues un valor mucho menor de lo que se indica en la barandilla donde se colocan estas cosas así que tenga mucho cuidado es un país muy caro pero hay que tener en cuenta que esto va hacia además un dato bueno sobre esto es que no necesita pagar impuesto porque en ese precio está incluido el precio claro que en la factura se lo detallan ya al final le dicen cuánto usted ha pagado de impuesto pero nada que ver con que usted tiene que pagar un impuesto aparte otro dato muy curioso es que los automóviles deben llevar las luces encendidas durante todo el año con las luces encendidas no importa que haga sol es obligatorio llevar las luces de los autos encendidas en cuanto a otros datos que es interesante saber el futurístico tengo que decirles que está planificado que dentro de dos años se eliminarán totalmente las bolsas o plásticas o fundas de los mercados y en su lugar se venderán pues bolsas que puedan ser reciclar reciclables otros muchos de los dueños de tienda pues optaron primero por regalar las bolsas ya luego pues han ido poniendo bolsas más menos plásticas y que pueden ser fácilmente reciclables pero usted puede llevar las suyas está previsto pues que para el año 2030 tan sólo habrá en el mercado vehículos eléctricos o híbridos es decir que los combustibles van a ser pues muy poco usados en el país además creo que van a prohibir definitivamente pues que sean vendidos este tipo de vehículo ya que aquí se está tratando de proteger la naturaleza sobremanera espero pues que les haya gustado esta información maitalena mi ap ya saben me pueden seguir en todos mis canales denle me gusta a mi vídeo y por supuesto compártanlo y comenten con sus amigos no dejen de seguirme que tengan todos un muy feliz día